¡Bien! ¡Bien! Con ustedes el segundo rayo, el Fixo, ¡Bien! Bueno, como tercer participante tenemos a... ¡El Cibraya! ¡El Cibraya que viene del futuro! ¡Que se sienta representando el sur! Como cuarto participante, ¡El Cibraya! ¡Párenos por favor! Bueno, y también tenemos a un colega, señores como ustedes, ¡Bitbox! El siguiente rayo es el MC Ruggia. ¡Aberíamos su gente fuerte! ¡Bien! ¡Bien! Y desde el norte, chico, ¡Den el guacho tenemos a... ¡Bien! 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 Esta batalla tiene una...